Gracias, son las 6 con 45 minutos, te saludo con mucho gusto y toda la información del tiempo. ¿Qué es lo que nos espera el día de hoy en la ciudad de Guadalajara como en gran parte del país? Al momento tenemos 12 grados en el centro, 74% de humedad, el viento se encuentra en calma y el cielo despejado. Vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 14 como se ve instacionario en el norte de México. Siendo impulsado por una masa aire polar, reforzará estas bajas temperaturas en Mesa del Norte, en donde también en las zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua tenemos la caída de agua nieve y como hace interacción con una línea seca que se encuentra sobre Coahuila, estará trayendo vientos de 50 a 60 kilómetros por hora en el noreste de la República. Ahora vemos en los mapas de pronóstico que una circulación anticiclónica permite cielos despejados, temperaturas por la tarde cálidas, pero por la mañana continúan bastante frías. ¿Qué es lo que tenemos en el noroeste del país? Vemos para Hermosillo el día de hoy una temperatura máxima un poco cálida. Llega a los 28 con una mínima de 15, cielo parcialmente nublado por esta inestabilidad que te comento, además ingresa humedad desde el Pacífico trayendo también la posibilidad de algo de lluvia en Culiacán, una temperatura máxima de 31, Chihuahua 26, amanecen con 13, Zacatecas una mínima muy fría de 10, alcanzando 26 por la tarde y en Monterrey 29 como máxima y mínima de 18. Aquí en el estado de Jalisco también continúa el cielo despejado para que recuerdes que es súper importante, te pongas un buen bloqueador solar así como te hidrates constante a lo largo del día. En Colotlán la temperatura máxima llega a los 27, amanecen solamente con 8, para la zona de los altos mínima de 5, alcanzando 25 por la tarde, Ciudad Guzmán 11, para toda la región de la costa excelentes condiciones nos esperan el día de hoy, como este fin de semana por si tienes planes, temperatura máxima de 30 y una mínima de 21. Aquí en la ciudad de Guadalajara más tarde también temperatura cálida entre los 27 y los 28. Al anochecer la temperatura desciende a los 17, mientras que las próximas mañanas abrígate muy bien. En el centro de la ciudad estaremos amaneciendo entre 9 y 10, pero si vives en la periferia estaremos amaneciendo entre 7 y 8 grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. La Secretaría del Medio Ambiente la calidad del aire es muy mala. Hay más información, que tengas un excelente día. Las 7 con 46 minutos, me encanta saludarte con toda la información del tiempo, porque ya es jueves y huele a fin de semana. Vemos las condiciones al momento en la ciudad. 12 grados en el centro, 74% humedad, el viento se encuentra en calma y el cielo despejado. Ahora vemos la imagen de satélite, que es lo que ocurre a nivel nacional, porque estas bajas temperaturas, si es que en el norte se presentan muy, muy heladas, debido al sistema frontal número 14, que se extiende como semistacionario, en el noroeste del país, siendo impulsado por una masa aeropolar, como sabemos, estará bajando bastante las temperaturas en mesa del norte, vientos fuertes en el noroeste del país, mientras, como vemos en los mapas de pronóstico, una circulación anticiclónica permite cielos despejados y temperaturas por la tarde muy, muy cálidas, que es lo que nos espera en el occidente del país. Para los estados colindantes a Jalisco, Aguascalientes, León y Morelia, Michoacán, tenemos temperaturas, sí, un poco cálidas el día de hoy, llegan a los 26 y los 27, con mínimas un poco frías, entre los 9 y los 11 para mañana, Zacatecas también amanecen con 9, duran una mínima de 8, Tepic, Nayarit máxima de 30 y en Colima sube a los 31 grados. Aquí en el estado de Jalisco también continúa el cielo despejado, allá para la zona norte, amaneciendo con una baja temperatura, vemos el día de mañana solamente 8, para la zona de los altos, Jalostotitlán, Tepatitlán, Laos de Moreno, temperaturas mínimas de 5 por la mañana, alcanzando 25 por la tarde, Ciudad Guzmán, amanecen con 11, mientras que para la región de la costa, excelentes condiciones el día de hoy, y el fin de semana, por si tienen planes, temperatura máxima de 30, amaneciendo con 21 el día de mañana, igualmente aquí en la ciudad de Guadalajara, un cielo despejado, temperatura máxima entre los 27 y los 28, al anochecer la temperatura desciende a los 17, y las próximas mañanas frías, entre los 9 y los 10, en el centro de la ciudad, en la periferia entre 7 y 8 grados. Hay más información, abrígate muy bien, y que tengas un excelente día. ¡Gracias!